Hoy, voy a defender lo que es mí. Daniela está dispuesta a hacer justicia. Sí lo robó, ¿verdad padre? ¿Podrá Alma caer en la trampa de Daniela? Fuiste tú quien se robó el dinero de las cuentas. La otra cara del alma. Hoy, a las 3 y 30 de la tarde por Gabarición. El canal de las novelas.